¡Ale, mi viejo! ¡Que no me pasan por el pensamiento! El sábado sí que se armó un cuergón en el barrio de Casuarinas. Melisa Klug celebró su santoyo a todo dar. Este tono sí que dio la hora. La blanca de Chucuito fue sorprendida por su abuela, quien del brazo del pelotero Jesús Barco entró como la gran sorpresa junto a unos mariachis. Las estrellas del cielo, tengo que embajarte dos. Una para saludarte. Se me dejó contigo y así pasará. Querido por un hombre. El cuergón empezó a las cinco de la tarde aproximadamente. El trago fue el principal invitado. No sabemos si la gente celebraba el fin del toque de queda o el cumple de la nona club hasta hacían el trencito. Fácil un par de horas más y todos terminaban en la piscina. La gente movía el esqueleto al ritmo de salsa. Carimbo y a conquistar le pusieron son y sazón a este tono. Aquí todos se divertían a mil, sobre todo la chibola Zabajara Lobatón, que se metía a sus buenos pasos con este salsero que tiene un aire a Yowna, que por cierto, brilló por su ausencia. El patio de la Jato fue el lugar elegido para la celebración. El nombre de la cumpleañera flotaba como pez en el agua y estos globos de tres por cinco soles acompañaban la decoración. Y obviamente, que no podía faltar, fue su chibolo Jesús Barco, quien después de lucirse con los regalitos bien carolinas hacia su amada, estuvo haciéndola linda. Con celular en mano grababa a los salseros, bailaba con vaso en mano y hasta la silla de mosaico llevando la chela. No que la cumpleañera era Melisa, ni causa, así que aprovechó muy bien la ocasión. El tono se paró cuando el cubano Norland chapó el micro y le cantó a la dueña del santo, quien se dejó llevar por la confianza, primero de la manito y luego su apretón al cantante. De esta manera, la club celebró sus 38 añartos. Era imposible que esta fecha pase desapercibida. Conociendo a Melisa, la juerga se tenía que dar sí o sí. Más bien para la próxima, ¡Pásanos la voz! Que aquí andamos con tremenda Cecilia. ¡Salud, Nona!